¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con las rechitas de Eden, así que pues... ¡Firro, firro, 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 firro! ¡Firro, exo, baby! Vamos a ver, ¿qué pedo? Hmm... ¡Ay, maldición del laberinto! ¡Joder! Bueno, pues ya que empecé con una cartita del mundo, es que... ¡Ay, cabrón! Voy a maldición del laberinto, este... Apenas iniciando la partida y ya hay... Ya hay condumio. ¡Wow! Hmm... Ok... Vamos a... Llévanos la tranqui, carnalito. Carnalitillo, es muy... Me va a tirarleón. Pero es decir, es muy probable de que ahí esté la... La Secret Vox, pero... Vamos a atranar todo esto. Agarramos este corazoncito de alma, porque... Nomás tengo corazoncitos de alma. Y a seguirle. No me voy a enfrentar derechito al jefe, porque... Este, digo... ¡Joder! Tengo un pinche lagrimeo. ¡DEPLORABLE! Estaba en un momento de suerte. ¡Pero deplorable! Y pues bueno, pues a ver, ¿qué pedo? Bueno... Empezamos con... Bueno, el daño de perdida sí está bien. Daño de velocidad de movimiento buena. El rango está... Pues meh. Meh. Digamos que sí. Está... Está meh. No es nada chido, pero... Pues bueno, de perdida podemos hacer algo. La velocidad de disparo sí está por debajo de los... Rangos que me gustaría. Pero bueno. El parásito que lo que hace es que cada vez que... La lagrime impacte con algo, se... Se bifurque. En dos. Así se dice exactamente. Mi furcar es que agarra, este... Dos... Dos direcciones en ángulos de 90 grados. Eso es lo que hace. Pues así que tal, como están viendo, cada vez que atacan se van hacia arriba y una hacia abajo. Pues eso es lo que pasa. Ok. Pues empezamos con la cosita de Tami. Que pues lo que hace es que dispara cuatro lágrimas. Así en... Bueno, no son cuatro. Son como ocho lágrimas. En todas direcciones del Isaac. Y... Le da un buffo de daño. La verdad está bastante chida. Hay algunas... Sinergex con los que está muy, muy poderoso. El toque de la muerte. Y sobre todo, sobre todo, sufre. Uf. Uf. Tami, la cabeza de Tami con Brimstone está... Nada, hombre. 10 de 10. Órale. Ay. Lo quería agarrar. Ácido sulfúrico va a hacer que no necesitemos bombas para entrar a las Secretux. A todísima madre. De hecho, inclusive hasta puedo usar las mil lágrimas para entrar aquí. Vámonos. Ok, brother. Vamos a ver... Vamos a ver qué pedo. Ay, gente. El día de hoy me levanté. Pues hoy es dominguito. Entonces me levanté bien, bien pinches tarde. Bueno, tarde, verdad. Tarde para mí. Como eso de las nueve... Nueve... Nueve y media de la mañana, más o menos. Es hora me levanté. Uf. Necesitaba descansar. Y, hombre, sí. Y que desperté bien pinches a gustote. Espéreme, gente. Espéreme, espéreme. Listo, gente. Ah, es que pensé... Neta, pensé que no había nadie en la casa y nada. Que de repente aparece mi hermana de la nada. Y dije, a la chingada, qué carajos. Pero bueno, total. Este... En cuestión de mis papás. Ellos y quién sabe dónde estén. Como les digo, yo me... Joder. Me levanté bien, bien tarde. Y, pues, este... Tería que... Pues hice mis cositas, ¿no? Este... Me preparé mi desayuno. Saqué al perro ahí. Un rato ahí enfrente de la casa para que se desestresara. Todo ese tipo de cositas. Y... Y, este... Ya dije, bueno, ahora sí ya. Uf. A chingarle. Vámonos. Y, pues, ya empecé con los... Con los videítos del... Del buen Isaac. Y, pues, aquí. Aquí andábamos, gente. Es dominguito. Así que... Ay, catuísima madre. A disfrutarlo. Lo que sí es que... Pinche alergia, en serio. Me está afectando bien, cabrón. Me estoy dando cuenta. Pero, cabrón, cabrón. Y... Ay, joder. Ahorita que fui a la tienda a comprarme una... Una sodita. Hijo de su perra madre. Me estaba dando una pinche alergia. Hombre, gente, neta. Llegué con el güey este... A que... A que me atendiera. Tenía una moquera que dije... Una... Una sodita, por favor. Hijo de su perra madre. Yo creo que hasta el güey se debe haber culiado. Dijo, a la verga, este güey. Qué pedo. Porque la detrás sí estaba... Estaba muy, muy mal. Déjame, busco en todos los lugares posibles donde podría estar... La muy. Ok. Que sí me gustaría realmente encontrarla. Casi creo que va a estar aquí abajo. O sea, hasta acá. El único lugar que veo que... Puede posibilidades de... En serio, aquí no está. Bueno, aquí. Vamos en cualquier momento. Aquí está. Aquí está. Acá mi compadre. Prefiero tronarlo. Y le soy sincero. Uh, corazoncito negro. Ok. Irónicamente, esta mara tira paro para agarrar un trato del demonio. Y que arma medio corazón. Si es que así lo quiero, no quiero. Está la caja de Pandora, ¿verdad? Menos que aquí me den un dime. Veo muy difícil que pueda agarrar esa mara. Bueno, tal. Vamos a... Vamos a chingarle. Ay, gente. El día de ayer estuvo algo... Algo ajetreado. Bueno, no tanto. No tanto como el viernes. Porque el viernes estuvo bien pinche ajetreadote. Pero ahora estuvo un poquito más tranquilón. El duque. El duque lo debería poder... Si le lanzó... Joder. Ok. Les dije. Si le lanzaba una muy, muy buena... Este... Este cabecita de Tami. Si lo pude haber one-shoteado. Pero no hubo suerte. Bueno, ni peps. Ni peperón. Ni... A ver si me da el duque un aumento de vida. Y así sí. Uh. Un mejor. Un aumento de los Emo y de daño. Gemini. Ok, mi Géminis. Le quiero dar al chiquillo. Sí le di. Ok. Ok, 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 ok. Vamos pues a chingarle. Ay, cabrón. Desde lejitos, carnalito. Desde lejitos. Y sí, como les digo. El día de ayer el plan era ir a cotorrear con... Con un compañero del jale. Que de hecho este... Lo... Lo vi hace unos pocos días. Y dijo. Eh, oye, pues fuga a hacer algo aquí. Así, ya está. Bla, 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 bla. Y la chingada. Y dije, no, pues... Pues arre, dije. Pues yo le dije. Pues yo jalo, pero... Pero pues va. Y... Anda, pues ya estaba yo todo emocionado. Organizamos todo el desmadre. Y así, ya está. Y le... Y le dijimos. No, pues ya estoy bien pinche listo. Te llamo a correr que le mando un mensaje. Ya cuando... Ya cuando. Y ahí va a ir a su casa. O sea... Oye, güey. Ya estoy saliendo. Te caigo en media hora. Y luego me mandó un mensaje. El de que... No estoy en mi casa, güey. Y yo. ¿Cómo? Chingados, ¿no? Y el vato ya estaba acá. En las ofertas de la ciudad. Estaba acá. Contorreando no sé qué chingados. El punto es que faneó. El güey. Y dije. ¡Mta madre! Entonces, pues ni pedo. Yo de hecho hasta me planeé llevar a mi... A mi... A mi morrux. Pero... Pues al final, pues le tuve que decir a mi... A mi morrux. No, ¿sabes qué? Pues... Pues siempre no. ¿Sabes qué? Ni pedo. Y como... Ella se había arreglado y todo el pedo. Le dije. Pues ni modo. Pues no pasa... ¡Uh! ¡Uh! Ok. Le dije. Pues ni modo. Pues no pasa nada. Total, este... Mira, vamos a... A hacer algo. Pues ya te arreglaste. Y todo. Pues vamos a... A pasarnos la chida, ¿no? Y fuimos a un centrito comercial. Y ahí lo anduvimos acá. Este cotorreando y todo el pedo. Este... Y fui... De hecho tenía que hasta comprar unas cositas. Tenía que comprar unas cosas en el mercadito. Y dije. No, pues vamos. Tenía que comprar boxers, calcetines, desodorantes, cositas así. Y no manches, gente. Neta. Se pasan de... Arrega. Pinche... Me gasté como 800 pesos. Simón. En todo. Pero de esos 800 pesos. No más como 600. O sea, casi la mayor parte del mandado fue en puros... Este... Calzones y calcetines. Así. Yo dije. Eh... Esto es una mentada de madre. Son puros calzones y calcetines. Y... Pues... Está... Está culero. Eh... No quiero usar esta píldora. Dije. Hijos de su perra madre. No esperaba que estuvieran tan jodidamente caros. Dije. Cuatro boxers como en 200 y cacho varos. Que... Pues en dólares. Son que como 15 dólares creo. Cuatro boxers. Dije. Ay, güey. Y dije. Su perra madre. Ya tenía rato que no compraba boxers y calcetines y todo ese pedo. Y también los calcetines me salieron acá. Pero bueno. Total. Supongo que me van a durar un buen ratote. Pues sí se me hizo bien exagerado ese pedo. Porque pues sí compré otras cositas. Que desodorantes. Que este... Rastrillos. ¿Qué más compré? Compraste una sandía. Una pinche sandía que costó 100 pesos. Y aún así. Aún así me gasté más en los jodidos calzones y... Y... Y boxers. Dije. Bueno, perdón. Calzones y calcetines. Porra madre. Bueno, total. Total. Ni pedo, gente. Así es la vida. De adulto. Cuando ya no te compran a ti la... La mercancía. Pues no te queda de otra. Como es maldición del ciego. No voy a entrar al cuartito dorado. Probablemente sí termine comprando el objeto de la tienda. Pero el cuartito dorado. Ese sí. Yo creo que no los podemos esquipear. Ulala. Ok. Si me dan un aumento de vida. Me puedo regresar aquí. Si es que me dan el aumento de vida. Eh... La verdad. Ni siquiera quiero... Aumentar las probabilidades del demonio ni nada. Ay, joder. Ese es setenta y tanto. Espero, la verdad. Fallarlo. Ojo que sea un trato angelical. Vamos a ver. Gordy. Este el Gordy le va a dejar... Ok. Un chingo con este golpe. Ok. Ay, joder. Joder, Gordy. Con tus pinches mamadas. Por favor, mi Gordy. Deja de sacar esas mosques que disparan. Que me cagan. Tener cuidado con estas mosquingas. Que disparan. Ok. Oh, oh, oh. Me cagan esas mosques que disparan. Necesito rango. Como les dije al principio de la partida. Mi rango está medio meh. La neta, sobre todo aquí se está notando. Que me pongo en la orilla y no alcanzo. Ok. Si lo fallé. Uh. Y luego me di un carne. Exactamente lo que quería. Ok. Ok, Fausto. Uf. Todísimo madre. Vámonos. Ah. Ahora tengo miedo de usar esta píldora. No me vaya a quitar vida. Y pues... Digamos que no reímos mucho. Jo, 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 jo. Había algo. Les digo en la tienda de quince centavos. Que ni me acuerdo que chingados era. Pero yo lo quiero. Vámonos. Y nada. Que es la velita negra. Uh. Que la chingada. No lo sé. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Y todo el pedo. Entonces pues ya. Total. Este. Fui con me. Con me morriux al super. ¡Ah! ¡Madre! Peor imposible. Neta que sigue. Peor imposible. Uf. Uf. Creo que ni a propósito pudo haber salido peor. Me quitaron lágrimas. Y compré una píldora así por error que ni quería. ¡Joder! Bueno. A ver. Uh. El mazo inicial. Este es buenísimo. Sobre todo tomando en cuenta que mis pildorengas como que están muy para la chingada. Entonces. Sí me viene bien. Vámonos. Vamos a seguir buscando. Pues vamos a seguir explorando. A ver qué. Qué encontramos en estos lares. Ya que una maldición del ciego. Sí me jode bien Kool-Aid. Pero total. Total gente. Y de hecho se queríamos ir al. Al cine Joy V. Mi morriux. Que estaba entre ver la de Kung Fu Panda. O la de. La de Godzilla. No sé. Cualquiera de las dos. Me llama muchísimo la atención. Al final ni fuimos ni una ni a la otra. Nos quedamos platicando en el carro. Ahí casi casi toda la. Toda la noche ahí en el estacionamiento. Nomás. Pues bueno. Ni pedo. Igual está bien. Ahí no hay pedo. Pues me la pasé chido. Este hijo de su perra madre. Pinche plática. La verdad ni me acuerdo de qué tanto platicamos. Platicamos de puras mamadas. Total gente. Este. Ajá. Ok. Voy a usar la del mundo. Ok. Ya no me sirve de nada. Ok. Aquí está la de la Rueda de la Fortuna. Es lo que estaba buscando. Me voy a usar la del mago. Por si acaso. Por si acaso sale algo. No lo sé. Podría ser. Algo que te veis chingón de lásidos sulfúricos. Es que puedo empezar a atronar todas estas calaveras. Pero. También es cierto que sí está un poquito de hueva estar haciendo esto en cada. Cada jodido piso. Pero bueno. Vámonos. Ay joder gente. En serio me debería de tomar una. Una. Una pastilla para las alergias. Antes de. Antes de empezar a grabar. Porque. Hmm. Ok. Antes de empezar a grabar. Para. Porque. En serio. Me empieza a dar la jodida picazón en la nariz. Y. Está bien jodido el asunto. Vámonos. Estoy revisando todos los cuartos posibles. A ver si me dan. Ahora. Pues sobre todo ahora que tengo la moneda falsificada. Que me den dinerillo. Por favor. Hmm. El alma de Caín. A ver. Podría estar aquí. Fuera de pedo. Pero. Pero. Ahí no puede. Hmm. Uy. Da. Tengo que checar aquí. A ver. No. Creo que está haciendo eso. Estoy buscando por la secret. Yux. Eh. Bueno. Por la ultra secreta. Eh. Vamos a entrar aquí. Uy. Ay. No me jodas. Oh. Es todo. La patita del Goopster. Ok. Uso el teleport. Nomás. Para poder este. Ah. Este. ¿Cómo se dice? Para borrarme medio corazoncito de alma. Fuga. Dime que vacío mi contenedor rojo. Y tengo que checar los otros. No sé. Si encontré la. La ultra secreta. Espero que sí. Digo. Se ve muy. Muy probable. Que aquí esté. Pero a ver. Eh. Oye. Ajá. No hubo suerte. Joder. Bueno. Ni pedo. Vamos a tronar los honguitos. Eso sí. Eso sí voy a hacer. La neta. Eso sí conviene. Completamente la pena. Tronarlos. Eh. La torre y el mago. No pues guau. No pues guau. 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 Eh. Vamos a regresarnos. Le voy a regresar hasta el. Hasta la bolsita esta de sangre. Vamos a gastarnos todos los corazoncitos que encontramos. Y pues ya de ahí ya nos. Los largamos gente. Gente porque pues no hay. No hay mucho más que hacer. Ay joder. Me pasé. Te gasté medio corazoncito de alma. El que me había ahorrado por usar la carta del. Del emperador. Pues ya valió madre. Bueno ni pedo. Ajá. Si no hay todas las estadísticas. Entonces vamos a dejar atrás. La moneda falsificada. Lo siento. Pero sí la tenemos que dejar atrás. La gran sacerdotisa. Y la regla de la fortuna. No pues guau. Voy a la regla de la fortuna. Para que al final poder tronar. La maquinita esa de sangre. Y ya. Si es que no la logro tronar. A depositar todos estos corazoncitos. Porque. Les digo una maldición del ciego. Si me está jodiendo bastante cabrón. Ahí la voy a poner ahí al lado. Para ahorita. Pum. Reventarla. Y ya. Ya de ahí ya nos podemos largar. Nos podemos largar. Viera Agustín. Les digo. Me voy a ir de aquí con la corona. Con la corona rota. Porque es un muy buen aumento de estadísticas. Y la neta si lo necesito. Sobre todo. Después de esa jodida píldora. Que me quitó lágrimas. Joder. No esperaba que me pasara eso. Pero bueno. Ay. Quería ver si podía tronarlas las dos. Pero está bien difícil hacerlo. Bueno. Uh la la. Un corazón dorado. Bueno. Yo creo que ya con eso carnal. Ya no tenemos que hacer nada más. Quedamos con 25 centavos. Simón. Más lo que juntemos por aquí y por allá. Me gustaría poderme tragar el trinket. Pero. Pues también está. Está cabrón. Vamos a agarrar las cartongas que se quedaron aquí. El mago. Y la torre. Ok. Y pues fuga. Magic. Magic. Nada de magic. Fuga pues. No me dice dónde está la. La muy secreta. Es así que no la he encontrado. Hmm. Tiene que estar aquí. Hey. Qué hubo brother. Oh. Jojojo. Joder. Ya la troné. Estaba justito al lado. Ya que ni pedo. Ni pedo. Por meco. Simple y sencillamente por eso. Bueno. Total. Ah. Puedo revisar aquí. Hmm. Qué. Más dinerillo. Un poquito más. Fuga. Larguémonos brother. Joder. Ay. Joder. Espero que el hecho de esquipearme. El tratito del. Del. Bueno. No. Perdón. El cuarto grado. Me tire parillo. Tengo 21% de posibilidades. De trato con el. Bueno. De trato no. Del. Del planetario. Espero que si se porte. Shida. No lo sé. A ver. Muéranse carrones. Muéranse jodidos. Hijos de su PTM. ¿Sabes qué me vendría con madres? Este homing. El doblador de cucharas. La verdad es así me vendría. Pero con madres carnal. Porque a la hora de que se. Que se bifurquen las lágrimas. Ah. Pues van a hacer que esas dos pequeñas lágrimas. Vayan derechito hacia el enemigo. Y pues si. Es un aumento de daño. Aparte que con mi jodido rango. Tan mediocre que tengo. También me viene de perlas. Que los sigan. Porque. Ay Dios. Nunca he querido un aumento. De rango. Tanto como ahora. Vamos a agarrar esto. A ver qué hay aquí. Lo bueno es que ahora. Ya no hay maldiciones. Porque. Pues si se pasan de berenjena. Jodidas maldiciones. Neta se dieron. Siento que se está dando. Bueno. Más que nada. La maldición del ciego. Me jodió. Se fue el pedo. Pero. Pues total. Esperemos que los vamos a recuperar. Uh la la. Uh la la. Oh. Oye. Oye. Aquí hay condumio. Mira algo chingón. Es que no necesito ninguna bomba. Para reventar las piedritas. Marcadas. Atradísima madre. Fuga. Pero los hongos. Eso sí les digo. Eso sí los va a estar reventando todos. El mundo. Chingue su madre. Vámonos. Hay un mini jefe. Vamos a entrar acá con el mini jefe. A ver. A ver. De qué se trata. De orgullo. Vamos a reventarlo con las del Tammy. Me caga que este güey es inmune a sus bombas. Es una mamá. Digo. Se reventaría el solo. ¿Verdad? Eso sí. Estoy de acuerdo. Pero. O sea. A mí me caga que el güey es inmune y yo no. Hijo de perra. Que cuidadito. Esta madre nomás lo agarro para tocar el libro. Pero no me lo va a llevar. Me voy a seguir llevando la cabecita de Tammy. Que la verdad me está tirando bastante parillo. De perdida. Para entrar a un cuarto y matar uno o dos enemigos. Que. Eso es lo que te deberías de enfocar cada vez que entres a un cuarto. Entras a un cuarto y matar rápidamente a uno o dos enemigos. Así. Porque eso ya te da bastante más holgura. Y hace significativamente más fácil el cuarto. Por eso. Es por eso que me van a ver que yo entro y pum pum de volada. Aunque tú digas. No. Ese no es el enemigo más cabrón. Que te pudiste saber chingado con lo que hace Tabi. No importa. Hace más fácil el enfrentamiento hasta con. Ay joder. Hasta con el enemigo más cabrón. Ese sí que no lo vi. No lo vi venir. Joder. Bueno. Voy el primero a la tiendukis. Digo. Tengo bastante dinero. Debería revisar primero la tienda. Y si le atinean los dos objetivos que les quería dar. Cabrón gente. Escuché como una alarma y dije. Qué pedo. Espéreme gente. Espéreme. No. Ya vi gente. Ya vi. Es mi otro celular. Este tipo Tamagoshi. Le digo tipo Tamagoshi. Porque es de esos celulares que venden en el Oxxo. Bueno. En las tienditas así normales. Que cuestan como 300 pesos. O sea. Que están bien bien pinches baratos. Son los típicos celulares que les das a tu abuelita. Para que no esté incomunicada. Así que tú dices. Mira abuelita. Este está sencillote. Son de esos celulares que se usaban en. Cuando yo estaba en la primaria o en la seco. Se usaban esos celulares. Este hace un chingo. Y bueno. Tenga para disfrutar. Yo lo atrampé más que nada por el hecho de que necesitaba un celular. Aparte para. Más que nada para mandar currículums y cosas así. El conversor no está nada mal. Lo voy a usar una vez. Vamos a seguirle. Popó. A ver si me toca algo Shida. Christop no suena tan mal. Reponer. Y vamos a atrapar otro corazoncito de alma. Uy. Bolsillos profundos. Este sí. Este es Shikishi. Ya no puedo hacer nada más de esto. Me está tentando el jodido Penny. Pero ne. Ne hay mero. Vámonos. No sé si voy a tener trato con el demonio. O trato angelical. Dependiendo de lo que trate. Decido si me llevo el conversor o no. Total. Ya veremos. Entonces sí. Como les decía yo. Trampé un. Pues es un tamagoshi. Le digo yo. Es un pinche celularcillo. De esos. De esos pedorros gente. Ni siquiera es un smartphone. O sea. No tiene Android. Es de esos celulares. Les digo. Viejísimos. Viejísimos. Que se usaban antes. Y todo ese pedo. Este. Trampé uno de esos. Porque. Les digo. Necesitaba. Un nuevo número. Para. Para la hora de mandar mis currículums. Ahí lo quería tener. Era. Era lo que quería. Como quien dice. Pues para tenerlo todo organizado. Y pues así era. Así es. Así es como yo me organizé. Ok. Debería de ir al cuarto hora. Antes que nada. Y ahorita. Fue lo que sonó. Nomás que pues. Este. No tengo mucho con él. No sé cómo suena aún. Y sonó la alarma. De que tiene batería baja. Y hasta me sacó de onda. Dije. Ay cabrón. ¿Qué está pasando? Porque escucha así. No, 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 no. Y va a la verga. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Y nada. Pues que resultaba que era el celular. Sí. Ese Tamagotchi que tengo. Y ahí pedorro. Esta madre me va a mostrar. Simón. ¿Dónde está la? Joder. Fausto. Esta cosa me va a mostrar. ¿Dónde está la Secretux? Y la muy secreta también. Como pueden ver acá arriba. Y pues como tengo. El ácido sulfúrico. Debería de poder encontrar. Todos los cuartos secretos. Y muy secretos. Del juego. A menos que me salga una maldita. En la condición del perdido. Pero si no me sale. Debería poder encontrarlos todos. ¿Qué? Corazoncito eterno. Rico, rico. Vamos a darle contra el jefe. Ahí la reina. Ok. Aquí sí voy a usar la cartonga esta del. La cartonga esta del laborado. Y que se trague esta madre. La cabrona hija de su perra madre. Antes de que empiece de nefaste. Y empiece a soltar sus popos. Este. Bueno, no. Creo que esta no suelta los popos. Rojas. Solamente suelta los corazoncitos. Pero uff. Uff. Miren. Exactamente así. Si tuviese el homie. Aparte que me aumenta el rango. Que sí lo necesito. Sí va a aumentar bastante el daño. Muérete mi reina. Ajá. Canicas. Canicas que no me viene nada mal. Uy. Esos son buenos trinkets. Uy. Carta de plegaria. Carta de plegaria es muchísima vida. Pero les digo. La cabecita de Tami. No lo sé. Vamos a. A ver. Ay joder. Me voy a enfrentar al cabrón. Bueno. Voy a tratar de jugar alrededor aquí del fueguito. A ver si puedo hacer que el. Que el Gabriel. Se revienta así. Solito contra el fueguito. Es lo que quiero. Ay joder. Casi. Eso campeón. Vamos mi Gabriel. La verdad es que si voy a ir a angelicales. No me debería llevar la carta de plegaria. Me viene bien. Pero. No. La neta que no. Ay joder. Aparte ya tengo tres contenedores de vida. Que para mí se me hace mucho. No. Me voy a seguir llevando la cabecita de Tami. La neta si necesito el daño. Y esta parece ser que es una de esas partidas. En las que no puedo darme el lujo. De no farmear. Porque se está poniendo. Criminal el asunto. Mira lo que estoy batallando contra Gabriel. Joder. Ok. Esto si. Voy a reventar los fueguitos. A ver si me da un corazoncito de alma. Eso campeón. Ok. Con uno está más que suficiente. Uf. 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 No tengo ninguna forma de hacerme daño. Mi cuarto de sacrificio. Voy a ir hasta ese cuarto que está hasta allá. Mera abajo. A ver. Si hay algo. Alguna posibilidad. He recibido muchísimo daño. Pero bueno. Con canicas. No lo sé. Vamos a ver. Tengo que tener cuidado. A la hora de hacerme daño. Porque les digo. No quiero perder los tratos de angelicales. Que voy a tener. Próximos. Porque está. Está cabrón. Joder. Ahí me hice daño yo solo. Joder. Mi ácido sulfúrico reventó uno de los honguitos. Y me. Pues ya ven lo que pasó. Joder. Ahí voy a dejar este corazoncito de alma. Y me voy a hacer daño a propósito. Ya que hay muchísimos corazones. Puedo tragarme todos los trinkets que están ahí. Vamos a sacarnos aquí. Simón. Eso. Ok. Esto es lo que quiero. Ya que trapeé canicas. Puedo tragarme varios trinkets. Y pues como saltaron ahí tres trinkets. Y dos de ellos son buenos. No son muy muy buenos. Pero son buenos. Vamos a tramparlos. Miren por ejemplo este. La esencia de Beth. Karma siempre se molina. ¿Qué chingados hace? Solo una máquina de donaciones puede curar tu genera un mendigo. Digamos que está me. Ok. Está me. No tengo ningún lugar cerca. Es para hacerme medio corazón de daño. Joder. Joder. Bueno. Voy a tener que irme otra vez hasta el cuarto maldito. De hecho. Podría. Podría bajarme hasta un corazón nada más. Y revisar el cuarto desafío. Vamos para ver qué pedo. No se activó canicas. Pero bueno. Vamos a sacarnos aquí. A ver que me embrullo. Pues esta madre. Un corazoncito de alma. Quizás lo agarre al final. Pero siendo sincero. No lo necesito. Ni lo quiero. Ni. Ni nada. Aquí hay fuego. Joder. Necesito algo que me. Que me haga medio corazoncito de daño. Porque está de hueva ir hasta el pinche cuarto maldito. Pero bueno. Bueno. Total. Como tal. Le estaba platicando del Tamagoshi. Que. Les digo. Es que yo en las. Las empresas. Este. Cuando mando currículums y cosas así. Este. Pues. Se queda guardada mi información. Mi información de contacto. Mi correo. Mi. Todo. Todo ese tipo de cosas. Pues. Así lo hacen las empresas. Como quien dice por. Para tener tu información guardada. En caso de que. Se les. Aparezca una vacante. Donde tú digas. Ah mira. Este güey. Que mandó su currículum. Hace tres años. Es perfecto. Para esta. Esta vacante. Que se acaba de. De abrir. Déjame le marco. Así son. Entonces. Pues dura. Dura muchísimo. Este. Ahí se queda guardada muchísimo tiempo. La información. Y pues como. Como hice un currículum nuevo. Información nueva. Y todo ese pedo. Yo dije. Bueno. Pues no quiero que se les vaya. A. A meter esa información con la nueva. Y cosillas así. Entonces. Es. Es por eso que quería. Quería un nuevo número de teléfono. Un nuevo correo. Un nuevo currículum. Y todo ese pedo. Es más. Hasta. Hasta cambié de orden los apellidos. Ah. Por cierto. Pinche canicas. No se está activando. Vamos canicas. Joder. Bueno. Ni pedo. Ni PP. Yo creerme que lo intenté. Intenté tragarme la esencia de Betty. También me quería tragar el. 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 El penny cargado. Pero. Parece ser que no se va a poder. Así cierto. No puedo agarrar ese. Bueno. Ni pedo. Ya con eso. Ya con eso ya es ganancia. Me va a llevar la esencia de Betty. Que lo que va a hacer es que me va a dar. Seis. Seis o cuatro fueguitos. No recuerdo el número exacto. De. Cuando. Cuando entre el siguiente piso. Y pues me va a tirar parillo de perdida. Al principio de la partida. Al principio del piso. Para limpiar una que otra. Este. Cosilla. Que otro. Me embrullo. Eh. No. No. Tira. Más. Rola. Y la. La. Tienduquis. Porque. Pues. Ni dinero tengo. Fausto. Ni pa qué. Ok. No. Pues. Ya sin más preámbulos. Fuga. Ay joder gente. Espéreme. Ok. Ya listo. Volvemos. Ay joder gente. Anda bien. Bien. Yo jodido con la alergia. Y es que fue ahorita que. Ahorita que fui por. Por la zona. Que les dije que. Fui tempranito a la tienda. A comprarme una. Una. Sodiux. Para desayunar acá a gusto. No hombre. En cuanto salí. Les digo que. Llegué con el pinche. El señor de la tienda. Acá todo. Ay. Ay me da. Me da. Una soda por favor. Tomo. Quiento. Y jesuputa madre. Pinche alergia. Ay joder. Y es que ahorita. Todavía me está. Chingue. Chingue. La alergia. Porque pues el efecto. Dar. Dar un ratillo. En que se me quite. Después de haber salido. Digo. Así es como funciona. La jodida alergia. Entonces. Ya me tomé unas pastillas. Dije. La neta ya no voy a andar con mamadas. Déjame tomar las pastillas. La jodida alergia. No me va a arruinar mi dominguito. Eso fue lo que pensé. Y pues aquí andamos. Ok. La neta creo que ese cuarto. Es uno de los que. No pasa nada. Si no lo limpio. Sí. Así que vámonos. Ok. Ok. Yo me tengo cuidado de crear. Muchísimos de estos. De los clotis. Pero bueno. Siento que si son más fáciles. Que los que se lanzan. A mil kilómetros por hora. Si es de ti. Entonces carnales. Uf. Ok. Puede que acá. Si no lo sé. Les digo. En cierta forma. Lo que está bien chingando. El casco de minero. Es que si me sirve. Si me sirve. Como para mapeo. Por así decirlo. Porque si bien. Puedo ver dos cuartos. Enfrente de mí. Y pues gracias a eso. Puedo saber. Si me conviene. Ir hacia allá o no. Por ejemplo. Miren aquí. Ya sé que ahí está el jefe. Pero como quiero revisar. La. La secretiu. Pues vamos a ver. Qué pedo. Bueno la. Es la muy secreta. Esa mera. Vamos a ver. Uh. Cartón. Dos de diamantos. Uh. La la. Ok. Ahora nomás necesito. Que mi tienda sea buena. Sí. Porque. Porque. Jode a maldición del ciego. Otra vez. Me caga. Ay loco. Con carta del juicio. Vete a la chateroni. Uy. Necesito. Necesito por favor. Fallar el trato del. Del demonio aquí. Y llevármelo al siguiente. Carta de fuerza. No me jodas. En serio. Ok. Vamos a llevar el dos de diamantes. El juicio o no. Y las estrellas. Ay joder. No me puedo esquipear otro cuarto. Pero pues. Digo. Jode a maldición del ciego. En serio. No quiero esquipeármelo. Pero bueno. Ah. Vamos a terminar de explorar este membrillo. Ay sí es cierto. Dije que aquí no quería entrar. Pero bueno. La cabecita de Tami ahora sí dio bien. Sí pude esquivar más que nada. Y listo. Ajá. Uh la la. Ok. Ok. Tengan en cuenta que como tengo el dos de diamantes. Cada centavo que trompe se convierte en dos centavos. Wow. Este es un campeón arco iris. Esos son rarísimos eh. Te dan un chorro de cosas aleatorias cuando los matas. La verdad es hacer otra vez esa pinche carta pedorra. Digo este. Que bueno que me da cositos o como son menillos. Vamos pues a ver a darle. Ok. Bueno de perdida. De perdida si hay un planetario. El planetario no hay pedo de agarrarlo de manera ciega. No hay. De hecho yo no diría que hay ningún planetario que te pueda afectar. Porque inclusive hasta Júpiter podrías decir que nada más Júpiter está bien culero. Pues créanme que Júpiter te puede cargar a puros pedos. Los jodidos pedos de Júpiter hacen una buena cantidad de daño. Entonces sí vamos a agarrar el planetario. Lo que sí les digo que si va a mí agarrar es el cuarto grado. Ese sí me da algo de... Algo de membrullo. Algo de cosilla. Ay cabrón. Vamos a ver. A ver qué tenemos aquí. Urano. Uh. Y al final trempamos uno de los buenos. Ok. Que me voy a llevar la granza cerrada. Dice esta madre lo voy a hacer para guanchatear lo que sea que se venga en mi camino. Hijo de su perra madre. Ay sí por favor dame. Dame corazoncitos. Ay su perra madre. En serio tengo que... Tengo que explorar todo lo que pueda porque esta partida no está nada chida. Vamos carnal acércate. Acércate para activarte. Para reventarte toda la cabecita de Tami. Eso campeón. Así ya sirve que ya no spawnean más cositas. Los cabrones. Porque en serio ni siquiera tengo momentos de daño ni nada. Ay cabrón. 15 centavotes. No en serio necesito que la tienda por favor. Por favor por lo que más quieran. Por favor necesito que la tienda no haya pelea contra codicia. Y que haya una máquina de restock. Otra. Ya sé que es muy difícil. Pero... Joder. Ok. Ya sabemos que tipo de partida vamos a tener. Joder. Con rebajitas de Steam y todo. Ay Dios. Va a estar jodido el asunto. Esa madre me da un aumento de vida. No, 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 no. Hasta prefiero recibir un vergazo yo antes de tronar acá a mi compadre. Ay Dios. Ah miren. Ya me recupero el corazoncito que había perdido. Reina de corazones. La templaza. Uh. Ok. Esto es muchísimo dinero. Que no sepa que chingados. No se en que chingados me lo va a gastar. Porque no tengo nada en que gastármelo. Joder. Ay Dios. Pero bueno. Perdí a las llaves. Así me las puedo seguir gastando aquí. Que pues va a ser irrelevante. Porque pues al final me iba a gastar. Ay joder. Porque pues al final me iba a gastar el 2 de diamantes. Ay joder. No te puedo dar otra más. Sorry brother. Vamos a llevar este corazoncito eterno. No me quiero llevar el beso de mamá. Y pues. 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 ¿Qué te digo brother? Oh. Ok. Aquí si. Esto si es otra cosa. A ver. Oh. La esencia de vent. Lo que hace es cuando. Cuando recibo daño. Yo pensé que era al principio del piso. Bueno. En ese caso. Pues está. Está bien. No se que chingados me curó. Por cierto. Algo me curó aquí. Mi pedo me tengo que. Corazón vacío. Ok. Esta madre mar. Un montonal de. De aumentos de vida. Fuerza. Y colgado. No pues. Wow. Ay dios. ¿Qué carajos hacemos? Mijo. No lo sé. Está bien. Está bien jodido el asunto. Obviamente de aquí voy a salir con la carta del. Del. ¿Cómo se dice? Del. Lo diré gente. Estoy seguro que lo diré. Voy a hacer el colgado para entrar por mitad de precio aquí. Uh la la. Uh la la. Este. Como les digo. Obviamente de aquí voy a salir con la carta de. 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 La del reroll. Gente. Se me olvidó el pinche nombre. Esta. La del juicio. Obviamente de aquí voy a ir. Probablemente con la de fuerza. Ay. Pues a darle. No. Si estaré tan meco. En serio Fausto. Si estaré tan meco. Se me olvidó por completo que tengo este. Ay. Que tengo. Yo lo diré gente. Espérenme. Que. 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 Joder. Embalaje. Estoy batallando. Ajá. Uh. Esta madre hace muchísimo daño. Contra este carnal. Reventarles así. Oh. Ahora sí. Que tengo los bolsillos vacíos. Uh. Ok. Si hay trato del de angelical. No hay pedo. Uh. El sirio de Pascual. Este está. Pues me. No está mal. Pero tampoco no es que tú digas. Uy. Su perra madre. Sirio de Pascual. Me va a dar un aumento de lágrimas cada vez que limpiemos un cuarto. Que tú dirías. Wow. Pues debería ser increíble. ¿No? Y sí. Sí está chido. El problema es que en cuanto recibo daño. Lo pierdo todo el buffo y tengo que volver a acumularlo. Eso es lo jodido. Pero bueno. Un trozo de llave. Ok. Bueno. Como se me olvidó completamente que tengo la jodida de esta madre. Del. Del bolsillos vacíos. Vamos a regresarnos al. La muerte. Vamos a regresar donde está mi. 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 ¿Cómo se dice? Bueno. Estas madres. Primero que nada las voy a dejar aquí. ¿Dónde está la maquilita de sangre? ¿Por qué siempre se me van las pinches palabras de las cosas que quiero decir? Joder. Me está trabando bien cabrón. Yo creo que es porque estoy pensando. ¿Cómo chingados ganar esta jodida partida? Al mismo tiempo que estoy pensando en. Lo que tengo que hacer. Y todo ese pedo. Y van a ser jefes. Y comentar. Y la chingada. Y me. Me. Pues. Trueno. Así de simple. Trueno. Pero. Ya me tragué el trinket. Este. De la esencia de Beth. Pero. Aquí no hay más trinkets. Bueno. Ahí donde está el. Por diosito de la llave. Si había. Oh. Está este. Eh. Pues si. Me lo voy a llevar. Es un aumento de vida. No es como que estorbe. O si. Quizás. A ver. ¿Qué tenemos aquí? La bolsita de sangre. Ok. Aumento de vida. En ese caso. Ya no quiero este trinket. Porque si hay algo que si se le conoce como. Demasiados aumentos de vida. Me terminan hasta estorbando. Entonces. Ahí lo dejamos. Ahí muere brother. Ok. Yo creo que así sin más preámbulos. Pues nos vamos a alargar de aquí. Simón. ¿Las estrellas? No. No me voy a llevar de las estrellas. De fuerza. Eh. Tampoco. Tampoco. Vale. Me embrullo. Vámonos. Ay. Joder. Bueno. Sí me voy a llevar la de fuerza. Pero nomás una. Nomás una. La otra. Aunque. Tengo demasiada vida. Sí. Shinga su madre. Voy a llevar las estrellas. Y el juicio. Obviamente. Es de a huevo el juicio. El juicio es lo que nos. Es la pequeña posibilidad que tenemos. De salvar esta partida. Una máquina de restock. En el trato demoníaco. Y probablemente ya estaríamos del otro lado. Trato demoníaco angelical. Cualquiera de los dos. Tampoco. Joder. Vámonos. Hay un arcade. ¿Qué? No. Ok. Bueno. En este caso. Fíjate que de hecho hasta no estaría nada mal jugar acá con mi. Con mi compadre. Con este carnal. A ver mijo. Déjate caer la greña. A ver si me da un objeto de batería. Porque. No sé. 9 voltios o algo así por el estilo. Me vendría de perlotas. ¿Eh? No sabía que la esencia de bet se activaba cuando jugabas con los pordioseros. Está dando muchísimas cositas. Estoy sin la madre carnal. Digo. Tengo 120 centavos. Estoy seguro que sí voy a poder usar bastante. Ahí estás activo en la segunda fila de los. De los fueguitos. Vamos carnal. Tampoco no te pases tanto. Tanto de. De riatón. Dame lo que. Lo que quiero. Me gustaría tener un trinket para poder tener la posibilidad de tragármelo. Ay. Volveré por ti carnal. Ahorita vuelvo. Primero vamos a limpiar todo este membrullo. Ok. Pues no estamos tan tan jodidamente mal. Pero tampoco estamos. Estamos bien. Yo no diría que estamos muy bien carnalitos. Y claro que desde luego estamos muy muy lejos de. De sacar Buzzrash. Digo hemos estado limpiando todo muy muy lento. Hemos tenido que explorar. Ay cabrón. Todo lo posible. Ay miren ven. Ahí por ejemplo ahí perdí todos mis momentos de. De lágrimas que conseguí con el sirio. Con el sirio pascal. Con la velita como le quieran decir. A ver que tenemos acá. Uh. Ok. Ok brother ok. Vamos primero a la tiendukis. A ver. Si se porta así a la jodida tienda. Huh. Oye hay algunos wisp que vuelven a reaparecer eh. Eso sí que no me lo esperaba. Ah. Vaya popó de tienda en serio. Vaya popó de tienda. Digo pues tengo el mapa del tesoro. Eh. Si es cierto tengo restock. A ver. Uy Simón. La cabeza de Tami más 9 voltios. Si está bastante interesantón. Vamos a ver que tenemos acá. Hoja sin filo. Me. Cajón de amigos. Carta blanca. Y es que ya está bien pinche cara. Bueno. Vamos a atrapar la luz nocturna. Ok. La luz nocturna nos quita la maldición del. Del. ¿Cómo se dice? De esta madre gente. La maldición de la oscuridad. Y pues. Pues ataque. Ah mira. Papá mi está con madres. Ah. Hijo de super madre. Es que también está la opción de usar la cartita del juicio aquí. Pero. La neta. No. No siento yo que debería ser. No creo que sea la mejor opción. Vamos a agarrar la batería externa. Eh. La brújula está bien. Y yo creo que hasta ahí brother. Porque la neta no quiero. No quiero quedarme sin. Sin dinero. Vamos a ir ahora sí al cuarto dorado. Hmm. La gran sacerdotisa. Ok. Ay joder. Vamos. Oh. Oh. Tú. Tú sí que eres bastante más interesante que los. Que los. Estos de sangre que están acá. Ok. Con 33 centavos es más que suficiente para el reroll. Vamos a hacerle así. Eh. Para agarrar cinco corazonzotes para darles acá a mi compadre. Por favor déjate caer la greña. Uh. Aumento de daño. Sí. Por favor. No tienes ni idea de cuánto necesito algo así. Pero no tienes ni idea. Hijo de super madre. En serio. Ay me vino de perlota. Es un aumento de daño en serio. Ay dios. Es que sí estamos bastante. Bastante jodidillos. Estoy sacando todo lo que puedo de lo que. De lo que me están dando. En serio pascal. Sí. Tengo que admitir que. Si no te hacen daño. Es muy muy bueno. De la mosca bot. Wow. No pues wow. ¿Dónde carajos está? Ok. Ya vi dónde está la. La secret tux. Ay joder. Bueno. Voy a hacer algo. Voy a gastarme. Más o menos lo que está aquí. No. Vamos a tronar acá a mi compadre. Para aumentar las posibilidades de trato con el demonio. La neta le voy a tirar todo a esta carta del juicio. Con. Uy. Dios. Necesito la carta del teleporte. La carta del juicio con el trato angelical. Siento yo que es la mejor jugada. Si no. Me la puedo traer para acá. Pero. No. Es que en serio sí. 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 Siento que sí. Es la mejor. Es lo mejor. Trato del demonio angelical. Cualquiera de los dos me sirve. Son suficientemente buenos para mí. Ay. Sácanse la berenjena acá. Cabrones. Uf. La esencia de Bateni. Me está tirando bastante parillo. ¿Dónde carajo está la movie? No lo sé. Bueno. Ahorita. Ahorita la buscamos. Ay. Vamos pues. Enfrentarnos a la jefecita. Tiramos nuestra respectiva bombina. Ajá. Y ok. 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 La verdad es que sí pese bajándole bastantillo daño. Eso es bueno. Vamos a seguirle. Ay. Joder. Al final me reventó. Bueno. Ni pedo. Ay. Dios. No hubo trato de angelical ni demoníaco. No hubo trato de angelical ni demoníaco. Uf. 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 Probablemente acá va a estar la. La movie. No lo sé. Joder. Ay. Dios. Ya no sé qué hacer. Digo. Ya tengo todo. Digo. Es que en serio. Hay muchísimos objetos ahí en la. En la tienda. Pero. Pero es que van a ser objetos de la tienda. Y la verdad. Ningún objeto de la tienda me va a tirar tanto paro. Ok. Otra bolsita de sangre. Ya con eso me deja máximo de vida. Y ya no voy a. A agarrar más. Más aumentos de vida. Porque después me voy a quedar sin. Sin protección por el trato del demonio. Y angelical. Entonces. Ay. Joder. Oh. Espérense. Esperen. 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 Se me prendió el foco bien cabrón. Pero. Cabrón. Cabrón. Vamos a hacer algo. No me acompleto más. ¿Verdad? No. Ya no. Ok. Me voy a llevar. Todos estos pedestales. Y cuando consigue el trato angelical. O trato demoníaco. Ahí mero. Vamos a estar ya del otro lado. Simón. Vámonos pues. Fuga. Y espero que con eso sea más que suficiente. Para poder llegar. Ay. Maldición del perdido. Joder. Lo jodido de esta maldición. Es que no voy a poder. Ok. No voy a poder llegar rápidamente con el jefe. Uy. Oh. Pasó lo peor. Pasó lo peor. Joder. Debería haberme esperado a cargar esta madre. Ok. Ahora estoy pensando si la agarro o no. Dualidad está a mí. La neta. Ay. Dios. Ok. Porque no tengo cargado el jodido a este cajón. Me teletransporto muy rápido. Bueno. Fuga. Uy. La verdad es que. Preferiría mejor no cruzar por ese. Por ese lugar. Está muy muy jodidamente feo. Vámonos. Ok. Viene trato angelical. Lo cual es bueno. Simón. Necesito encontrar el cuarto. El cuarto secreto. Para aumentar todavía aún más. Las posibilidades del trato. Del trato angelical. Simón. Porque si no llegas a darme el trato angelical. Vamos a estar en muy muy serios problemas. Miren. Ahora sí tengo cargado el. La madre. Ahora sí me deberías de teletransportar al trato angelical. Joder. Casi sí quiero agarrar este corazón podrido. Un ratito más daño. La verdad sí que quería congelar a este wey para que no sé. No se convirtieran en todas estas cosas. Vámonos. Vámonos. Ay Dios. A ver. Desde lejitos carnal. Y luego ya ni siquiera tengo la cabeza de Tammy. Que me tira a paro en el DPS. Ay joder. Ok. Vámonos. Vámonos. En serio. Son muchísimos los pedestales que tengo ahí regados. Ay. ¿Por qué me estampé de cara otra vez? Vámonos. En serio. Por favor. Ay. Aquí no quiero estar. No. No quiero estar. Definitivamente. Podría esquipearme todo este. Todo este lugar. Para acá abajo. ¿Será? Ay. Sí. Necesito muchísima ayuda. Perdón gente. Pero. No vamos a comentar chisme. Porque se está poniendo muy muy crítica el asunto. Y necesito. En serio. Necesito. Conseguir ese trato demoníaco. Bueno. Trato angelical. Si no lo consigo. Vamos a estar en muy muy serios problemas. Porque después de aquí. Bueno. Sí tengo un garantizado. Que es el que sigue. Dentro de lo que cabe. Pero garantizado. Suponiendo que no recibo daño en mis corazones rojos. Ese es el problema. O como veo. A las partidas. Ay. Ay. Sí. Por favor. Un corazóncito de alma. Ok. Vamos a entrenar acá a mi compadre. Para aumentar las posibilidades del devil. El carruaje. Oh. Eh. Probablemente si me conviene mejor llevarme el carruaje. Vamos a empezar a darle. Ay. Ay. Lo reventé solito con los. Con los violitos. Ay. Dios. Urano. Sí es lo que me está haciendo valer bien cabronzote. Pero. Perra madre. Quiero creer que. En serio no voy en la dirección correcta. Vámonos. Pues. Ay. Dios. Así es donde chingados es. Pues. Bueno. Puedo usar la gran sacerdoticia. Para guanchotar acá. Este carnal. Eh. Vámonos. Estoy bien perdido. No sé a dónde voy. Jodida. Maldición del perdido. Era el último que quería ver. Vámonos. Lento pero con calma. Diga. Lento pero seguro. Como que lento pero con calma. Ay. Dios. Más redundante no puede haber sido imposible. Vámonos. Ajá. Ok. Ya llegamos con el jefe. Ahora sí. Momento de la verdad. A ver si logramos trampar el tratito angelical. Y le tiramos reroll a dualidad. Y a todos los objetos que tenemos aquí. Y espero que con eso ya. Como quien dice. Ya podemos estar del otro lado. No lo sé. Que no lo sé. Hmm. Ya. Ok. Bueno. Vamos a darle. Patas largas. Te encuentres muy muy bien. Mi patas largas. Ya estuvo. Ya estuvo. Te hay que iris y mi hijo. Márate. 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 Hijo de eso. Ay Dios. Ok. Uf. Si lo conseguí. Ahí voy a dejar ese aumento de vida. Si lo conseguí gente. Si volví. Ok. Entonces lo hacemos así. Trampamos. El juicio. Me voy a quedar aún así con la cabeza de Tami. Y todo lo demás lo voy a tirar reroll a la chingada. Ok. Vamos a ver pues. Cómo se. Oh. Empezando con madres gente. Por favor. Esto es un aumento de lágrimas. Si me llama la atención. El glifo del balance. Pero estoy seguro que lo podemos hacer mejor. Génesis. No. Génesis. No. Trisagio por otro lado. Uh. Ok. Manto sagrado. Y el rosario. No. Gente. Ya estuvo. Vamos a hacer a fin. Hijo de su perra. Vamos a ver qué tan fuertes somos. Salió. 10 de 10 carral. Esta jugada. 10 de 10. Ya no necesita aumentos de vida. Así que ahí lo dejamos. Vámonos. Hijo de su perra madre. Esta jugada. Hombre. Creo que ha sido la mejor jugada que he hecho en bastantío tiempo. En meses, semanas. No lo sé. Pero. ¿Estuvo? Joder. Bueno. No hay pedo. Ay. Me caga que todavía siguen aquí. Se me olvida que se vuelve un cuarto activo cuando pasa eso. Ajá. Cuando presionas el botón, pues. Ok. 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 Ahora sí. Cero miedo, carnal. Ya no tengo miedo a nada. Ah. Esta madre me va a dar rango. Que irónicamente sí necesito. Por favor. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Trisaje y corazón sagrado, brother. Uf. Uf. Vamos a reventar acá a mi compadre. Para aumentar las posibilidades con el Angel o el Devil. Y no, hombre, carnalito. Ahora sí ya puedo ir a donde tú quieras, carnal. Ay, joder. Me acabo de reventar, no sé con qué chingados Pero tengo el mantito sagrado, entonces Vamos a estar muy, muy bien, brother Excelentes Es que mira cómo estoy reventando Ahora sí Oh, carnalito, fuga Fugini la orugi Puedo inclusive revisar el cuarto Maldito, si es que así lo deseo Pues sí Oh, es que Hijo de superra madre, trisagio Corazón sagrado ¿Qué más se puede usar? El pin Ven mi pin ¿Qué te quedas, carnalito y yo? Ajá Y es que ni siquiera me cuesta ya entrar nada y salir Porque tengo el manto sagrado Uf, uf, atodísimo Madre, brother Ahora sí me arrepentí de haber agarrado la polaroid Pero pues yo que iba a saber Que iba a terminar así de rotote Nomás por una Para que vean el poder de esa carta La carta del Del Siempre se habló el pinche nombre La que te suelta los pordioseros Pero al revés ¿Cómo se llama? El Lo diré, lo diré El juzgado La carta del juzgado Al revés Para mí yo diría sinceramente Que es la mejor carta de todo el juego Vámonos Esa madre Esa es una carta que te puede cargar la partida Bien, cabrón Oh, hay una biblioteca Hmm ¿Será que tendré suerte y encuentro libre las virtudes? No lo sé Vale la pena de perdida Revisar Ay, joder Vámonos Ya hasta pierdo daño Si uso la cabecita de Tami Así de cabrón estamos Ajá Ok, brother Vámonos ¿Qué tenemos aquí? Telepatía La biblia Y ya conseguimos la del rotundé biblioteca Te hice a madre Ajá Ajá Pura popó Eh Larguémonos, brothers Hijo de su PTM En serio Hasta se me olvidó por completo Lo que les estaba platicando Ay, Dios Gente El día de mañana Que es lunes A ver cómo va a estar la La chamita Pero si es en serio Que cada vez Si me estoy dando cuenta Que necesito más y más Esos Dos días de descanso Gente Ay, joder Se supone que el martes Probablemente Probablemente Me van a hablar de otra De otra empresa Para un puesto de De diseño Entonces, bueno De ingeniero de diseño Esperemos Que si se armen No lo sé Digo, pues a ver qué pedo Digo, tengo el currículum Tengo las actitudes Tengo todo Lo único que me falta Es un poquito de suerte Y que me den la oportunidad Vámonos Ahí está delirio, eh Ja Siendo sinceros No está probable Pero como tenemos Ay, maldición del ciego Bueno, ya la maldición Del ciego Nos acaba de mandar Un poquito la chingada Vamos a hacer algo Gente, ya sé Qué es lo que va a hacer Vamos a A limpiar Todo este membrullo Bueno, de perdida Hasta llegar con el bebé azul Abrimos todos los cofres Que nos Que nos estén dando Vemos cómo terminamos Y después de ahí Ya vamos con el mega sata Tee Porque no sé Como que me da más curiosidad Ver qué tipo de objetos Tenemos ahí ciegos Y si terminamos más rotos Que la chingada O de perdida Pues terminamos igual de rotos Le Le seguimos Hasta con el delirio Pero Pero si me terminan Jodeando estos objetos ciegos De Aparte que van a reforzar Mi creencia esa De no agarrar objetos ciegos Cuando estás haciendo rachas Porque yo sí siento que sí Sí te puedes perjudicar Bien, cabrón Es mejor buscar otra solución Como la que encontramos ahora Si se fijan No agarre ni un solo Objetito ciego De Y tuve dos maldiciones Del ciego Bueno, sí agarré Los del jefe Y los de los tratos angelicales Porque esas son excepciones Y los de la tienda Pero por lo general No los agarré Uh, espérate Perfección Perfección Me va a dar una cantidad De cofres Brutal, eh Entonces Pues déjense caer No, no, no Bueno, sí Emaptosis Esa madre es irrelevante Ok Vamos a empezar ahora Si agarrar todo Puntadas Irrelevante Ah, aquí debería estar La movie Vamos a ver que tenemos Acá Pura popó Pugini La orugini Ni sepa ¿Qué robes hago esto? Supongo que para tener Chingo de dinero Si me sale la popó Petrificada Si me sale la popó Petrificada Va a tener una cantidad De vida y de dinero Aquí abismal Ah, aquí estás Ya valió Ya valió Berenjena este pedo Oh, yeah, brother Oh, yeah, oh, yeah Ok Vamos a llevarnos Perfección ¿Cómo aumenta la suerte? Aumentan los drops En los cuartos Es por eso que Este Hacer esto Pues si te tira parillo Eh, uñas dentadas Fíjate que si me las va a llevar mejor Siento que son mejores A este punto de la partida Que la cabecita de Tammy Vamos a agarrar Todo lo que nos Todo lo que tiene para ofrecer El amigo por diosero Ese, güey Es irrelevante Me Vámonos Bueno, me puede dar Cofres, si cierto A cambio del dinerito Que no necesito Me podría dar Pero A veces si te da Otras cosillas que La neta Ni Ni al caso, brother Los enamorados Eh, jodida Perfección Se supone que Me debería estar dando Un montonal de cofres La campeona Uy Bueno, tengo el mato sagrado Olvídame ya Hmm Hmm Y un solo Olvídame ya Voy a obtener Cuatro objetos extra Ok Primero vamos a limpiar todo Ay, cabrón Voy a terminar bien Pinche rotote Cuatro objetos extra Pero Pero No tengo garantizada La entrada Contra Megasatán Ese es el problema Ese es el membrillo Eh, vamos a agarrar Todo y luego Ya después ya vemos Ya, ya después ya vemos Qué pedo Como que Uy Joder Miren mi daño Se fue al cielo 42 puntotes de daño Con el rimel de Eva Ay, cabrón Estos son cuartos Y no mamadas, eh Magneto Ese sí está Kulei La neta Pero bueno Voy a tener un jarro Estame Gran amigo Rebolsa misteriosa Huesos frágiles Corazón asqueroso Bobby bombas Ok Como tengo el huesos frágiles Vamos a soltar perfección Aunque me voy a quedar Con bien poquita vida Pero Nah Joder Necesito esperar Que se acabe la pola Ahora Y cada vez que lo Que lo use Bueno En ese caso En ese caso Sí prefiero Mejor A ver Ok Va a convenir Mejor Que me esté tronando Y porque Alete Qué pinche hueva Huesos frágiles Me va a dar una cantidad De De lágrimas Brutales Ay, necesito dos bombas Por el mantito sagrado Una chingafa Ustedes que estás bien Pinche rotote Entiéndelo Ajá Una más Ay Puña y dientes Activo Justito Es menos jodido Por favor Ay Dios A ver Que se acabe la pola Ahora es mejor ¿Petacos? Listo ya Ahora sí Ahora lo que hacemos es Ajá Me vengo para acá Vamos a agarrar esto Porque Ah, ese lo olvidame ya Telequinesis Está meh La neta Está muy muy meh Pero bueno Y vamos a agarrar Todo el membrillo Que tenemos hasta acá Ajá Un momentito de suerte Ese sí lo quiero Todo lo demás Se lo puede quedar Acá mi compadre El frijol Irrelevante Y el bufón Ah, pues Queda igual Vámonos Pues estoy consiguiendo Estoy recuperando Todo el membrillo Ahí hay otro corazón Eterno Lo agarramos allá Ok, 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 ok Vamos a agarrar Pues sí, no De una vez Vamos a ver Por el momento No ha salido nada Que me va a joder Bien cabrón Alma perdida Uh, Lila Es que me hubiera gustado Haberlo agarrado al final Pero bueno Yo que iba Un D6 Ok El pie de la suerte Este es buenísimo El patas largas También es muy bueno Vamos a seguir llevándonos Perfección Fuga Ok, el D6 Carnal Que lamentablemente Lo vamos a tener que dejar atrás Uy, ya somos el señor de las moscas Ok Ehm Vamos a acabar con broche de oro La neta No quiero arriesgarme A que Tire el olvídame ya Y no pueda enfrentarme a este carnal Así que Vamos a darle Contra el mega satán Que no debería durar mucho Porque Hijo de su perra madre Mira su barra de vida Es que Es que el Rimmel de Eva Más el corazón sagrado Ok Cuidadito Que ya perdí el Mantito Hombre Nah 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 Mijos Ahí se me pueden quedar Uy, joder No Mataron al Al perdido Joder A ver Vime gasatán Ja, 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 ja Ay Una carta Gente Una carta Cambió el ritmo De toda esta partida Para que vean lo cabrón Que está el asunto Tengo doble carta del bufón Órale Me puedo enfrentar otra vez Al mega satán Si sí lo deseo Ja, ja, ja Pero nada Ay, cabrón Miren esa barra de vida Tengan en cuenta Que mega satán Tiene una cantidad de armadura Muy, muy cabrona, eh Joder Adiós perfección Pero bueno No pasa nada, brother Ahí te quedas De mega satán Ja, ja, ja Ay Oh Tengo que hacerlo, gente Tengo que hacerlo Tengo carta del bufón Tengo dado 6 No te me vas a escapar Cabrón Que muy probablemente Sea el de acá arriba Pero no lo sé Igual para estar seguros Vámonos Los chingones Que ya no tengo Jodido Maldición del ciego Entonces Vámonos Pues al final Quedamos exactamente iguales Bueno, no exactamente iguales Pero sí casi Lo único chingón Que agarramos Fue el rimel de Eva Por la de eso Todo el demás Ha estado muy me Ja, ja Es cierto que sí me gustaría Mejorar mi velocidad de disparo Porque el corazón sagrado Y el rimel de Eva Los dos son objetos Que te quitan Muchísima velocidad de disparo Pero bueno El buen Fred ¿Cómo estás mi Fred? Te encuentras muy bien Adiós Fred Te veré en el fucking infierno Eh, nada Uh, ok Ok, exactamente lo que necesito Daño Y esta madre se supone Que me aumenta La velocidad de De disparo De la lágrima Pero como es tan Exageradamente baja Ni se nota siquiera Vámonos Ok, les digo Me voy a llevar mi cartita El bufón Por si me encuentro Al buen Deli Rápidamente Y bueno Pues total gente Pues a ver A ver ¿Qué es lo que pasa Si logro conseguir ese trabajito? Porque pues les digo Actualmente Si estoy trabajando O sea, no crean que yo Esta cosa no me paga Ni un peso O sea, lo que estoy diciendo De que es del Del YouTube No me paga absolutamente nada Digo, lo pueden saber Muy fácil Porque no hay anuncios El día que vean Un anuncio mío Aquí Bueno, no mío Pero un anuncio Aquí en uno de mis videos Van a saber Que ya estoy monetizando Va a decir que Uh, tú hicimos madre Va a decir A toda madre Ya el Fausto Ya está monetizando Ya está generando Ok Ya lo sectoreé Vámonos a seguir Ubicando todo Vamos a seguir Limpiando todo Lo demás Vamos a irnos Con los tres Que están acá arriba Ay, joder No, el perdido Joder Me está mal Ese momento De lágrimas Sí Yo creo que Si me va a tirar Parillo Como tengo Home in No me afecta tanto Vámonos Y sí Pues como les digo La verdad Es que sí me gustaría Este O sea Yo esto lo veo Como un proyecto A súper Hiper Mega Larguísimo Plazo O sea Yo la verdad No sé Ahorita Ahorita Yo no estoy Esperando nada Yo nomás Me he dado cuenta Del poder De la constancia Y la verdad Y la verdad Es que ya lo Hasta me lo voy A tatuar Yo creo A la chingada Tengo unos amigos Que son tatuadores Y la verdad Es que tatúan Bien cabrón De esos que tienen 10 años tatuando Y dices Ay cabrón O sea Si está Si está Tercién un poquito Oh Debí haberme dejado O sea Batería ahí Ya que Oh el corazoncito De mamá Adiós mi corazoncito Oh Revelación Brother Estos si son objetos Y no mamadas Ok Aquí ni siquiera Tengo que gastarme El El mantito sagrado Vámonos Bueno perdón El D El D6 Cabrón Fade Irrelevante Paquete potenciador A ver Las de espadas El sol El rol de la fortuna Al revés Fuerza Los enamorados Al revés Esta madre Ya ni siquiera Sé que chingados Me va a quitar Me va a quitar Sulfuro Hacido sulfúrico Vamos a vernos El sol Las de espadas No ¿Me puedo llevar Doble carta de fuerza? Si ¿Por qué no? Puga Supongo que se stackea No No lo sé La verdad Lo vamos a descubrir Apenas ahorita Eh Esta si es popo Bueno me va a dar cartas Pero Creo que prefiero Tirarle un reroll A esta Esta hua Vámonos Vámonos Y si la verdad Es que yo En un muy futuro Me veo yo Este trabajando Y este subiendo Pues mis videito Mi videito diario Así religiosamente Como siempre Así es como yo Me veo Si es cierto Que está pesado O sea No les voy a mentir La neta Al principio Se batallaba Un chingo Como no tienes Ni idea Pero cabrón Ay joder Vaya Vaya rerolls Más pedorros Pero pues la verdad Es que con el poder De la Con el poder De la constancia Y aquí Sonido de De arcoiris Este Con eso La verdad Les digo Me he dado cuenta Que Puedes acostumbrar A tu cerebro A que se vuelva Algo Pues rutinario Yo la verdad Ahorita Ya no Ya no Ya no me duele Ya no me pesa Grabar videos De hecho ya lo veo Como parte de mi día a día Parte normal Es más Uh 2020 Twenky Twenky Y este Como ya no me pesa Pues ya la verdad Lo digo como que Ah pues vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Vamos a grabar un videito O vamos a grabar dos Como pues ya no me Ya no me cuesta Cosías así O sea digamos que Se vuelve cada vez más Más sencillo Entonces Pues ya no Cada vez se batalla menos Y cuando llegas a ese punto De que ya no Ya no batallas básicamente Para hacer todo 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 este membrillo Nada hombre Ya estás del otro lado Ya nada más Es cosa de que De que nunca más O sea que no lo dejes de hacer Por muchísimo tiempo Porque ahí si te puede afectar Ay si Ay cabrón Ay cabrón Mi daño Hijo de su iloque delirio Bueno en su forma base No tiene armadura Hombre mi delirio A ver como te va Bueno depende en que modo Uno se transforma Va a ser la armadura del delirio Si se transforma Por ejemplo en Hush Va a tener un chingo de armadura Si delirio si se puede transformar En Hush Es una mamada Pero bueno Ay mi delirio Donde vergas estás Voy a muérete Acá te la berenjena Ay joder Perdí lágrimas Bueno era Era irremediable Y ahí te quedas Tremendo partidón Gente No pues bueno gente Pues eso ya sería todo Terminamos hasta con el buen delirio Espero que le hayan disfrutado Gente Y pues bueno Sin más preámbulo Nos vemos hasta la prox Chido Se la lavan Bye Peace